¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero ir a ir nombrando a cada jugador y quiero que le vayamos dando un fuerte aplauso por la gran temporada que hemos hecho este año. Hemos hecho lo que no habíamos logrado hacer en 15 años, pero bien dice el dicho, nunca hay que rendirse. Al final siempre habrá recompensa y este año lo tuvimos. Vamos a darles un aplauso a cada jugador que vaya nombrando. Si es que se te llega a escapar algún jugador, por favor, hágamelo saber porque pasé por las mesas, pero tal vez andaban en el baño, en la cocina, no pude tomarles la nota. Pero si alguien no me dio su nombre, por favor, házeme la mano y aquí los estoy mirando. Bueno, vamos a darle la bienvenida y un gran aplauso a todos los tueños. ¡Vamos a dar este aplauso para Obed López! ¡Que se pare Obed López porque no lo miramos de la cara de la cabina! ¡Eso es todo, Obed! ¡Vamos a dar un aplauso también a Saúl Reyes! ¡Saúl Reyes con el número 14! ¿Dónde anda Saúl? Creo que se fue para el baño. ¡Allá viene el baño, miren! ¡También! ¡Vamos a darle un aplauso a Marco Antonio Cruz, número 15! ¡Un aplauso también para Celso Pérez, número 9! ¡Vamos a ver quién de esas es la que trae más porra porque los veo muy apagados! ¡Un aplauso para Diego López, número 17! ¡Queremos que salga de la cocina! ¡Un aplauso para Irvin Ortega, número 25! ¡Allá están los entrenan! ¡Es el testimonio! ¡A la verga! ¡Un aplauso también para ambos, Cinto, jugador, número 17! ¡Y arriba, Guatemala, dice! ¡Un aplauso también para Julio López, número 22! Un aplauso también para Ignacio López Número 777 Patrullado Un aplauso también para Israel Jacinto Número 5 Un aplauso también para Mauro López Número 4 También un aplauso para Hernán Cruz Número 11 Que separe Hernán Fue el gol de la victoria de los campeones Un aplauso para Iván Jiménez Número 23 Un aplauso para Josué Martínez Número 8 Un aplauso también Y queremos que salga fuerte Porque así trae bastante porra César Arcos Número 13 Un aplauso también para nuestro portero El portero menos goleano de la temporada Héctor Ramírez También queremos darle un aplauso a Juan Santiago Número 10 También queremos darle un aplauso a nuestro amigo que juega en Pollos Hitor Ezequiel Cruz Muchachos, muchas gracias a todos Vamos a divertirnos esta noche Estaremos dando las playas de campeones para jugadores para la porra Tenemos los recuerdos Tenemos también algunas botellas que estaremos rifando Vamos a divertirnos todos, pasarlas bien Vamos a hablar Vamos a hablar Si una chica tomará el balón Si una chica tomará el balón Lo haré Vamos a tomar el balón Lo haré Lo haré Lo haré en frente a la gente Sí Lo haré Lo haré Lo haré